No, estamos bien, creo que vamos a seguir dando pelea, sabemos que tenemos equipo arriba de nosotros, bueno, seguir haciendo nuestro trabajo, hacer sumar a tres y esperemos que la cosa se nos den. ¿Y el olímpico cuánto ha sido para el segundo día para reducir la Copa? Bien, 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 nosotros tenemos un grupo fuerte allá adentro, sabemos lo que sabemos, por el momento de partida de Copa no se nos han dado, pero Dios primero se nos va a dar. ¿Volviste al gol Cecilio? Sí, gracias a Dios.